Bienvenidos a este vídeo donde hablaremos sobre este tipo de gráfico que vemos aquí, que nos ayuda a ordenar los flujos de información y que si no sabías, se le conoce como el diagrama de Sankey. En los próximos minutos te explicaremos qué es este diagrama y para qué se utiliza. También mostraremos un ejemplo de cómo se puede utilizar en Lucre Studio y cómo podemos sacar de potencial a los datos de Google Analytics con este tipo de visualización de datos para tomar decisiones. ¿Qué es el diagrama de Sankey? Este diagrama es una herramienta visual que se usa para representar flujos de información, por ejemplo, energía, materiales, dinero o usuarios, y fue creado por un ingeniero irlandés, Matthew Henry Finnes-Riel Sankey, en 1898, es decir, apenas tiene un siglo, y se utiliza en una variedad de campos y en el marketing digital lo podemos hacer. La principal característica del diagrama de Sankey es que utiliza flechas o líneas de diferentes grosores para representar la cantidad de un elemento que fluye por cada etapa del proceso. En el eje vertical se encuentran las entradas y salidas, mientras que en el eje horizontal se encuentran los procesos intermedios. Así podemos ver de una manera muy clara y precisa cómo fluyen los elementos a través de todo el flujo. Crear diagrama de Sankey. Muy bien, pues nos vamos a nuestro reporte donde tenemos todos los parámetros, tablas y campos calculados de estos cursos. Lo podéis ver en los comentarios el link y vamos a crear uno para el gráfico de zinc. Entonces le vamos a dar a editar y dentro de las hojas, perdón, le he dado la lata, dentro de las hojas en el índice vamos a crear uno nuevo que va a ser una sección llamada Sankey y esa sección pues lo que va a tener diferentes gráficos vamos a ponerlo Sankey y dentro vamos a crear pues una hoja aquí y la vamos a meter dentro para poner la primera fuente que va a ser Google Analytics Muy bien, pues ahora solo hace falta añadir la data a esta tabla y vamos a darle aquí a data y como ya tenemos datas creadas antiguamente pues nos vamos aquí a Google Analytics cuenta demo y le damos a añadir. En caso de que no tengáis ninguna fuente de datos pues tenéis un vídeo en el que podéis ver cómo conectar diferentes fuentes de datos y ya aquí nos aparece a la derecha diferentes Google Analytics 4, YouTube Analytics, empleado de empresas, Master, etc. ¿Vale? Como bien sabéis por otros vídeos que hemos visto, los gráficos siempre nos van a aparecer aquí en AppChart. Le damos al simbolito y tenemos que hacer scroll para encontrar este, el de Sankey o Sankey. y lo vamos a poner bien grande para que ocupe todo y este es el primero que nos aparece por defecto que es el título de la página y el país que encontramos pues que los flujos pues hay muchísimas páginas porque esto es un e-commerce, es la fuente oficial de Google es el e-commerce de Google y entonces hay muchísimas páginas web con lo que esto pues se hace bastante complejo ver todos los modos nosotros podríamos poner aquí usuario nuevo o podemos poner sesiones vamos a poner por ejemplo sesiones y vamos a poder trabajar con lo con las diferentes métricas y con las diferentes dimensiones cuál es el reto que existe aquí pues es elegir dos dimensiones que tengan algún tipo de relación de acuerdo y que el gráfico pues se pueda ver si ponemos transacciones pues lo que vamos a ver es en la página de check out y los diferentes países que tenemos en el caso tú pudiéramos más check out pues se podría ver cuál es el problema pues que siempre va a ver la misma landing y esto no va a tener mucha utilidad solo que se va a ver visualmente las proporciones pero para eso pues podríamos coger a bien un trimap y se vería igualmente no es el objetivo que tiene sin más aquí podemos ver como el check out todas las transacciones por país vale entonces vamos a volvernos a Sankey y lo primero que vamos a hacer es elegir diferentes métricas por ejemplo en vez de transacciones vamos a elegir como hacíamos antes sesiones y vamos a utilizar en vez de el título de la página vamos a elegir campañas que van a ser las campañas de marketing digital vamos a ver todas las campañas que hay y las sesiones que hay no la coge por país no pasa nada porque nosotros lo que vamos a coger aquí ahora es dispositivo y con dispositivo lo que vamos a ir viendo son como las diferentes campañas dependen de uno u otro dispositivo que esto por ejemplo pues es mucho más útil vale podemos ver pues como el tráfico directo viene principalmente desde stop y luego el tráfico mobile es el que viene de las campañas los flujos son mucho más grandes en las campañas de marketing digital como vemos aquí la de la de Pmax otro Pmax otro Pmax todas vienen aquí vale entonces esto es lo que nos haría entender que por ejemplo para el posicionamiento orgánico pues tendríamos que hacer más push en los posibilidad esto pero si lo que queremos es aprovechar todo lo que se está haciendo a nivel de campañas de pago pues tendremos que hacer mucho foco en mobile especialmente por ejemplo en estas campañas de Pmax donde pues los dispositivos son los que marca el sistema no porque es una especie de caja negra que funciona muy bien con inteligencia artificial pero no se sabe no entonces así de fácil es nosotros podemos luego hacer hacer lo que ya hemos visto en otro tipo de gráficos podemos elegir el número de filas podemos poner por ejemplo 100 podemos poner por ejemplo 20 y se van a ir poniendo más limitado vale pero en este caso pues tampoco es que no vaya a afectar mucho una cosa bastante interesante es que nosotros podemos aquí activar activar las opciones de filtrado from tú con tú vale y cuando nosotros le damos se nos va a destacar por ejemplo todas las que son not set pues aquí vamos a ver este flujo concreto y queremos ver por ejemplo en esta campaña de google analytics le damos y nos aparece que el principal flujo va a esto como podéis ver perdón a mobile se ve muy 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 bien de acuerdo entonces podemos ir haciéndolo así para entender cómo funciona es bastante interactivo y lo queremos hacer al revés pues también podemos podemos ver el tráfico mobile las diferentes campañas que tiene o fijaros la de tablet que básicamente tiene muy 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 poquito de campaña solo viene desde esto digo perdón de not set y es poquísimo vale not set y está que está marcada para ser prom en msft brand y test cogemos mobile podemos que hay muchas más y si cogemos de esto prácticamente todas qué más que más podemos hacer en este gráfico de santi podemos elegir el rango de tiempo en este caso tenemos el auto que son 28 días pero podríamos elegir por ejemplo pues algo más y 8 y luego cogemos y pues hay muchísimas campañas de hecho podemos ver hacia aquí abajo en muchísimas campañas muy 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 chiquititas podemos añadir filtro vamos a poner por ejemplo eso lo queremos el tráfico de usa si queremos sólo el tráfico de eeuu pues esto es lo que no nos va a parecer que el tráfico es predominantemente de not set si lo quitamos por ejemplo la campaña la quita podemos añadir filtro como decimos podemos añadir parámetros y podemos hacer interacción con otros con otras tablas que ahora mismo no tenemos tristemente este gráfico de santi no es como otros que podemos ver aquí en el que hay diferentes nudos y flujos aquí solamente vamos a tener dos dimensiones a día de hoy entendemos que probablemente a futuro google potencie su lucre estudio con mejores flujos porque se podrían ver diferentes pasos y podría estar bastante bastante bien vamos a ver cómo personalizar en este caso lo vamos a hacer con otro tipo de flujos que van a ser los enlaces de nuestros vídeos como por ejemplo cómo cambiar la coma por puntos en una hoja de cálculo las fórmulas exclusivas de google que es o el finance o por esta razón por hacer fórmulas con check box que son diferentes tipos de vídeos que tenemos y los países que tienen según visualizaciones por ejemplo podemos ver que cómo cambiar los puntos tira para todos los países de hecho por ejemplo en Perú prácticamente lo único que hay es este vídeo vale entonces vamos a darle un poquito más de recorrido para que se vea y vamos a elegir las cuartos para que quisiéramos hacer proyecciones de cómo podemos mejorar en cualquier país y podemos ir viendo aquí todos los todos los espacios nosotros podríamos añadir en la personalización más líneas pero cada vez van a ser más chiquititas las de abajo como podemos ver prácticamente no hay flujos entonces mejor quedarnos con datos que puedan tener sentido vamos a dejarlo en los 25 y vamos a irnos a estilo estilo podemos elegir un solo color como podemos ver aquí que todos son azules y todos tienen la misma tonalidad lo único que cuando pasa un vídeo sobre otro pues se mezcla podemos ponerlo por orden de nodos y como podéis ver aquí ya es algo más visual que incluso puede parecer algo más fantasioso casi todos parten del mismo color y cada país tiene otro color como veis va degradándose de la izquierda a la derecha van degradándose en los diferentes colores y es muy visual y podemos darle nosotros colores específicos para cada dimensión a nosotros lo que más nos gustan son los de ordenados por nodos y podemos cambiar el tamaño de la letra si lo queremos que se pongan en negrita si no se pongan en negrita si el link es gradiente es de uno de los colores del color de la fuente o por default que es el gris este que es más feo nos ponemos una diente que a mí me parece bueno podemos poner también puede en ciertas distancias no como podemos ver aquí o podemos ver el tema de los nuevos queremos que sean 5 las espacios no que hay 30 podemos ver el tamaño el grosor que puede que puede tener tanto por un lado como también horizontal y vertical esto ya pues será un poco customizable según los datos que tengáis y puede ser el fondo que cuando queremos si lo tenemos por ejemplo gris para realizar el negro por ejemplo tendríamos que cambiar las letras y ponerlas en blanco pues ya está este es el gráfico de santa y espero que os haya gustado cualquier duda la dejáis en los comentarios y hasta la próxima gracias 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 por ver el video.